Quiero ser de ti un buen recuerdo, un lugar bonito en el cerebro, una bocanada de consuelo, un par de guacamayas en el cielo. No es tan imposible la utopía, tú con tus ideas, yo las mías, coincidir en esta travesía, por si no te encuentro en otra vida. Amor, tal vez nos queda solo el día de hoy, amémonos entonces por favor, dejemos que este día todo fluya. Amor, yo quiero pa' nosotros lo mejor, podríamos subir como vapor, dejándonos caer como la lluvia. Brindo por ahorita al ritmo que mi cora palpita. Siento un cosquilleo cuando te veo, que le prende un switch a mi deseo, de algún universo paralelo, creo que desde antes ya te quiero. Amor, tal vez nos queda solo el día de hoy, amémonos entonces por favor. Y ahora tengo ahorita. Que solo tengo ahorita. Y ahora tengo ahorita al ritmo que mi cora palpita. Y brindo por ahorita al ritmo que mi cora palpita. Y ahora tengo ahorita al ritmo que mi cora palpita. Y ahora tengo ahorita al ritmo que mi cora palpita. Y ahora tengo ahorita al ritmo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!